el alma y la transformación de aquella persona que ha conocido a los hijos ese es nuestro primer enfoque que haya posiciones para aprender, para la atención a los jóvenes está bien por supuesto es mejor que vengan los jóvenes y se vayan a otro gente donde hay pies y hay cosas así eso está muy bien pero no es el objetivo principal eso ¿nos han entendido lo que estoy diciendo hermano, hermano? eso es muy importante en mantener nuestra identidad de la iglesia te pregunto ¿cuál es tu sentir adherida a la iglesia? ¿cuál es tu sentir al estar en la iglesia? ¿qué buscas adherida a la iglesia? ¿qué es lo que te llega de adherida a la iglesia? ¿cuáles son tus motivaciones internas para venir a la iglesia? ¿quién es la motivación principal? ¿será Jesucristo? ¿será en los amigos? ¿será en el ambiente? ¿será en los programas que se presentan en la iglesia? que son muy buenos pero recuerda esos son motivos secundarios el primero, principal motivo es Jesucristo y el segundo motivo es que tú tienes y vienes a la iglesia con el propósito de formarte que Dios te vaya formando a la medida y a la estructura de Jesucristo no nos olvidemos de eso todo el resto que hay lindo, precioso pero no son los motivos primarios en la iglesia y dice aquí fueron y añadieron a aquel día como tres mil personas y perseveraron la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y las oraciones se añadieron se añadieron otro pasaje que habla de nuevo de lo mismo está en el versículo 47 miren lo que dice el versículo 47 y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo se haría un acercamiento social relacional con la comunidad no le espantaba la comunidad no se llevaba a dar con la comunidad porque tenía una relación saludable con la comunidad y dice, miren lo que dice y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo el Señor y dice añadía añadía cada día cada día de la iglesia los que venían de ser salvos y no se esperan hermanos de pensar equivocadamente que si creemos un tremendo evangelista probado o no probado este hombre va a ser la salvación de la iglesia este hombre va a ser el evangelista que va a llenar todo el templo y la iglesia va a estar cubierta no no se trata de equivocadamente de pensar eso está bien de repente pueden usar los dones y los talentos decimos izquierdas que evidentemente los tienen bien marcados y ayudan en el proceso de la iglesia pero la Biblia dice que alabar el que añade a la iglesia el local de la iglesia ¿quién es? el Señor pero hay condiciones evidentemente hay condicionales dice aquí en el verso 46 volvemos tenemos y noten ustedes la palabra perseverancia por segunda vez dice y perseverando a nadie cada día en el templo partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillidad de corazón lo que ha dicho el pastor ahora alabando a Dios el único creyente que no alaba a Dios acá en la tierra ¿saben quién es? los carnales dicen no el carnal también a veces alaba a Dios el único creyente que no alaba a Dios en el día se cae a la tumba ya no se le escucha la voz pero todo hijo de Dios como dijo el pastor te hagan a Dios adorarlos 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 y teniendo ese favor con todo el pueblo o sea la manera que ellos perseveraban en la doctrina en ellos perseveraban en la unidad perseveraban en su estilo de vida que se parecía al de Jesucristo impactó la comunidad de otra manera que dice que y teniendo el favor con todo el pueblo esto es muy importante porque a veces nosotros estamos en nuestro objeto evangélico y nos encerramos aquí en la iglesia y afuera es toda otra realidad distinta la realidad que nosotros tenemos nosotros estamos felices cantamos que se yo como nos sentimos pero allá afuera hay gente que tiene problemas serios tiene angustia están confundidos no saben qué hacer con otros están metidos en los vicios han obtenido respuestas equivocadas y creen que esas respuestas equivocadas es la solución para su vida y la iglesia tiene que salir y tener contacto con el pueblo no para pelearse sino una práctica muy claro que dice que ellos danían el favor del pueblo o sea impactó la vida de ellos al pueblo impactó su forma de ser impactó quizás su programa de limpieza su programa social el programa de ayuda a la comunidad a los niños quizás el programa de desayunos para los niños el programa de la clínica médica que van a tener el pastor ¿no es cierto? entonces impactó la comunidad y llegó a ellos hacer agradar a ese grupo de gente que dice que el cristiano te va a ser blanca a nadie que nos vive de una manera diferente a la que nosotros vivimos entonces y son agradables en su conversación conversan saben conversar saben ganarse al pueblo ese es el tipo de cristiano que necesitamos el día para ganarnos al pueblo nosotros salimos a nuestra familia y con la cabeza agacha entramos aquí no saludamos a nadie afuera y cuando salimos salimos con la cabeza agacha y no salimos a nadie y nos vamos igual y Dios nos da un sin fin de oportunidades hermanos para poder ganarnos al pueblo y ganarnos el favor del pueblo perseverar en la doctrina perseverar en la unidad en el tiempo pero también era donde no era el tempo solamente eran las casas la comunidad las cuadras las cuadras había alegría yo no sé cuántos de estos cristianos estamos pasando problemas serios pero dice la Biblia que en el entorno lo que hacía que la iglesia a pesar de su problema que tuviera alegría o gozo era la forma como han pedido se atendía y se cuidaba cuántas veces hermanos cuánto grisa nuestra forma y el carácter de nuestra vida cristiana al carácter de esos cristianos y miren lo que pasa armando a Dios y le dito a favor con todo el pueblo y dice el Señor ¿qué? añadía cada día a la iglesia lo que había de estar salvo anteriormente ¿cuánto se añadía? tres mil en este versículo no dice el número de cuánto se añadía pero dice que se añadía podemos pensar en el volumen de conversiones que hubo la primera en la primera predicación del apóstol Pedro hubo tres mil y acá se añadían cada día a la iglesia lo que había de ser claro tenemos que pensar no en 15 personas de acuerdo al volumen del capítulo 2 el primer grupo tres mil tenemos que pensar por lo menos unos mil ¿qué es? unos mil que se añadían dice cada día en la iglesia de Dios entonces primero aquí tenemos hermano bautismo en el versículo 41 tenemos bautismo hace que se extienda tenemos perseverancia en la doctrina tenemos comunión tenemos el partimiento del pan y en el versículo 46 volvemos tenemos perseverancia tenemos alabanza buenas relaciones con la comunidad Dios añadía crecimiento por el poder del mismo note usted estas prácticas que están aquí provocaron que cosas que se añadieran más gente a la iglesia de Dios ahora puedo preguntarte comparar un poquito con tu vida como hijo de Dios como hija de Dios se asemeja a este ritmo esta forma de vida de los discípulos de los primeros cristianos a la nuestra a la cuya a esta iglesia te pregunto ese es tu interés ¿tienes interés de traer a otra persona añadir más otra persona a la iglesia del Señor? el Señor te muere de espíritu para que tú vayas y esta noche por ejemplo te traes un padre y damos más para que luches la verdad de Dios te muere de espíritu y santo a eso te muere el Señor a eso esa es tu perspectiva que tiene sobre la iglesia yo estoy en la iglesia para traer y que escuchen el mensaje de salvación o yo mismo le predico la palabra y me lo gano para Cristo para que luego enseñarle si no soy yo le enseñe a otra persona las doctrinas y perseveren en el camino del Señor ¿cuál es tu sentido? ¿en qué estás? ¿qué piensas? ¿para ti la iglesia la iglesia qué es? ¿es solamente estar todas horas atrás o la iglesia eres tú y vives como iglesia? tú eres la iglesia y vives como iglesia miren ustedes lo que pasa en el capítulo 4 verso 4 miren ya son dos dos grupos que se añadieron a la iglesia por el estilo y la forma todos los discípulos y los cristianos se preocupaban y vivían miren lo que dice verso 4 pero muchos de los que habían oído la palabra ¿se entiende? habían oído la palabra ¿qué dice? creyeron y el número de los varones era como un pie estoy teniendo un capítulo 4 verso 4 ¿cuántos se añadieron esta vez? 5 mil 5 mil miren ustedes más los 3 mil del primer mensaje más los otros que se añadieron dice la Biblia el Señor añadía cada día a la iglesia estamos hablando de más o menos unos cuantos y el mismo aproximado algunos sobreestiman ese ese monto ¿no? muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5 mil noten ustedes aquí tenemos que añadir esta verdad decisión bíblica en la Biblia habla genéricamente habla de varón o sea se añadieron 5 mil varones pero y las reyes y los niños como lo que pasó en la repartición de los padres y los peces ahí hay uno de los evangelistas que aclara que se fueron alimentados 5 mil sin sin mencionar a las mujeres y los niños o sea que no fueron como 5 mil pudo haber sido 8 mil más igual sucede que aquí creyeron pero los varones eran como 5 mil varones solamente y las mujeres y los niños o los adolescentes estamos hablando de un promedio de otro 8 mil más o perdón unos 8 mil 25 y 8 mil más los 3 mil 11 mil más la cantidad que no necesitamos yo estoy tratando más o menos ya mil personas ¿de cuánto se había añadido a la iglesia del Señor? porque los creyentes habían decidido parecerse más a Cristo y arrumbar su agenda en la agenda de Dios mirar como Cristo miraba tener la compasión que Cristo tenía sentir el amor que Cristo tenía sentir el dolor que Cristo tenía sentir la carga que Cristo tenía hacer lo que Cristo hacía que era predicar y enseñar la palabra de Dios ¿dónde está tu corazón? está en el corazón de Dios vuelvo a reiterar ya van 3 vamos a continuar con esto ¿cómo la iglesia perseveraba? ¿cómo la iglesia seguía adelante? ¿cómo la iglesia predicaba? miren ustedes ahora el capítulo 5 y por verso 12 y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el corte de San Ramón de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos dice o estamos hablando de una mancha de gente de más de 12.000 o 13.000 cristianos ¿sabes? estamos hablando de 10 podemos hacer otros cálculos y pueden salir mucho más estamos hablando de un grupo de más de 10.000 12.000 13.000 personas creyendo y dice David miren lo que dice de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos más el pueblo los alababa grandemente que tan impacto en la comunidad alabada y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres este es el cuarto versículo donde se menciona en solamente cinco capítulos como la iglesia del Señor fue creciendo y creciendo y aquí tendríamos que hablar más de 16.000 creyentes por lo menos que estaban siendo impactados en el distributo de la comunidad entonces la expectativa la iglesia se juntaba la iglesia tenía células y las células se reunían comían tenían la comunión compartían pero perseveraban en la parada y luego de esto de estar contentos felices con los hermanos ¿qué hacían? salían afuera ¿a qué? ¿a qué hacían? compartir la enseñanza del Evangelio del Jesucristo preditarle el Evangelio del Jesucristo que ha dado más gente para el Jesucristo esto era lo que decía la iglesia esa era la vida de la iglesia era lo que la iglesia solía ser miren ustedes en el capítulo 6 también lo que pasa en el capítulo 6 la referencia siempre hemos usado nosotros para hablar acerca del orden hablar acerca del orden de la iglesia organizar un programa de ayuda social en la iglesia pero muy pocas veces nos damos cuenta de lo que pasó y por causa de lo que pasó lo vemos a veces en negativo pero es positivo miren ustedes lo que dice el capítulo 6 vamos al capítulo 142 del capítulo 5 miren ustedes por consecuencia por consecuencia nosotros tenemos un número 6 pero en realidad la Biblia no tiene números miren lo que dice y todos los días versos 42 del capítulo 5 todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús Cristo y en el templo y en el templo y en el templo como creciera el número de los que ¿qué pasaba? crecía el número de los discípulos ¿por qué crecía el número de los discípulos? ¿por qué? porque dice que en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús y por consecuencia de esto dice que en aquellos días como creciera el número de los discípulos se generó un problema social acá dice que hubo morbolación que las viudas no griegas no eran la pedida como las hebreas entonces dice los apóstoles convocaron a la magnitud de los discípulos y dijeron miren lo que dice no es justo que nosotros dejemos ¿qué? ¿dejemos qué? la palabra de predicar la palabra de enseñar la palabra de predicar de evangelizar con la palabra y dice para servir a las mesas para servir a las mesas y aquí vamos a ir al otro aspecto entonces dice que ellos hicieron un plan contingente separan siete personas siete varones les ojo y les imponen las manos ¿y qué cosas dice en el verso 7 en el otro punto hermano? versículo 7 ¿qué es lo que dice que va paralelamente con el crecimiento de la iglesia? y crecía la palabra y ¿qué más? oiga mi hermano por favor hay algo que me da mucha pena decir está en la palabra de Dios está tan claro ¿cómo es el fenómeno en la regla de los principios del crecimiento? muchos cristianes pastores y siervos y líderes empiecen a ver como dice su primogenitura pastoral por un tato de bentejas de modelos de crecimiento enlardados de otros lugares muchos pastores muchos líderes lamentablemente están tan desesperados para que su iglesia crezca al ritmo que ellos tienen que agarran de los costados de conocer su libro y empiezan a buscar en otros modelos que les ha funcionado su crecimiento así ha sucedido con iglesias de la alianza de la madre poca hace 10 años atrás donde yo escuchaba a pastores decir es el modelo que yo voy a usar para que la iglesia creje un modelo puede hacer la iglesia un método puede hacer crecer la iglesia pero eso es lo que decían y algunas iglesias empezaron a agarrar el método de San Castelano el G12 otros empezaron a agarrar el método de Bill Warren iglesia con propósito otros empezaron a agarrar el método de Willow Green la iglesia de Bill Brown otros empezaron a agarrar otros modelos que el pastor conoce el modelo de San Salvador de la iglesia con la montaña incluso se compraron su montaña ahí en el Salvador evitando a la iglesia de Corea de Norte o sea tratando de evitar modelos para que crezca como si fuera que los métodos y los modelos van a hacer crecer una iglesia cuando el que hace crecer una iglesia es el Espíritu Santo a su manera ¿cómo? ¿cómo? y ese es el problema hay muchos ociosos que quieren tener una iglesia que crezca rápidamente y no quieren pagar el precio ¿de qué? de arreglar y predicar la palabra como dice aquí y crecía la palabra del Señor y porque crecía la palabra del Señor el número de los discípulos ¿qué cosa? se multiplicaba ese principio es el ley es un principio aclaro a este escrito de iglesia cuanto más enseñen la palabra cuanto más predigen la palabra cuanto más en lo que dicen a la gente el Señor va a añadir a los que tienen que ser salvos de iglesia amén no hay otra manera no hay métodos equivocados desde la palabra hoy día muchas escuchen de mí casi todas las iglesias que yo conozco que tomaron esos poderos en la causa ya no los tienen no les funcionó ¿por qué? porque siempre son transferibles pero hay métodos los métodos no son necesariamente transferibles no siempre funcionan y eso es lo que ha pasado con muchas iglesias eso es lo que ha sucedido en muchas iglesias lamentablemente yo estoy de acuerdo yo creo que el método de encuentro con Dios y creo que funciona y sigue funcionando pero lamentablemente muchos pastores o muchos sabios por decir así y creo en un momento que eso ya no funcionaba que ya había pasado de moda o puede pasar de moda el método del Espíritu Santo el método del Espíritu Santo puede tener adaptaciones pero su método es siempre funcional no podemos nosotros negar esta verdad cuanto más predica la palabra cuanto más enseña la palabra la iglesia crece más Dios añade más gente a la iglesia así sucedió que me encuentro con Dios en los años 70 y así sucede ¿por qué? porque estos son principios de la palabra de Dios hay mucha gente que ha tenido su primo encrenitura probablemente usando ahora hasta métodos mundanos faranguleos ¿no? en cuanto a lo que es para el crecimiento